En el tema de los donativos estamos aplicando en este momento el último donativo, hicimos los trabajos ahí en la periferia del mercado Barahona, ya también se concluyó lo que fue en Avenida del Trabajo, el último tramo para ligar hasta Cazadora que habíamos dejado en este momento, ya se está bacheando de manera regular y yo considero que en cuestión de semanas la ciudad se verá ya libre de baches. ¡Gracias!